La Cámara de Diputados Asimismo, el Senado de la República homenajeó a la legisladora con la colocación de una placa con su nombre en la sala de protocolo de la mesa directiva. Acompañado de senadores de los diferentes grupos parlamentarios, el presidente del Senado, Martí Bates Guadarrama, destacó la trayectoria de Ifigenia Martínez como legisladora, académica y funcionaria pública. Es una mujer exitosa, vanguardista y pionera en la transformación política de México, señaló Bates. Asimismo, dijo que el país está en un nuevo momento de cambio político, siempre con una visión de transformación. En sesión solemn, entregamos la sport medal. Diputados, Mart, 7, 2019 Martínez Hernández agradeció el reconocimiento, en especial a las senadoras del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Vanessa Rubio Márquez y Nubia Mayorga Delgado por presentar la propuesta de la placa junto con Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, Ucopo, me embarga una emoción muy particular y, al mismo tiempo, me compromete a poner todo mi empeño y experiencia para que todos juntos marquemos el destino de México, con la mirada puesta en el combate a la desigualdad. Finalmente, lanzó un llamado a todos los diputados y senadores para sumar esfuerzos con el objetivo de alcanzar un cambio profundo, pacífico y radical. A través de su cuenta de Twitter, Monreal Ávila informó que gracias a la decisión unánime de los legisladores, a partir de ahora el Salón de Protocolos de la Mesa Directiva llevará el nombre de Ifigenia Martínez Hernández. Además, reconoció a la senadora morenista, y dijo que es un merecido homenaje a su esfuerzo y trayectoria. A partir de hoy, por decisión unánime, el Salón de Protocolos de la Mesa Directiva llevará el nombre de la senadora arroba Ifigenia AMS, merecido homenaje. www.pic.twitter.com.arricardomontreala.arroba.ricardomontreala. March 8, 2019. Con información de Sin Embargo, Twitter y la neta. Noticias foto, Victoria VALTIRRACUARTOSCUR. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.